La unidad de control operativa de tránsito viene desarrollando un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizando operativos de seguridad y control dentro y fuera de la ciudad. Estamos en el control capulí, salida vía Loja Malacatos, salida vía Loja Zamora, Loja Cuenca. Encontramos bastantes compañeros realizando el mismo control. Hay compañeros que se encuentran por las avenidas, compañeros que se encuentran en patrulleros, vigilando igualmente lo que se cumple la discusión emitida por el gobierno. Las personas que respeten las normativas del pico y placa que rige a nivel nacional, así como el toque de queda, serán sancionadas. Los dos primeros días hemos registrado 23 citaciones que se han dado a las personas que han incumplido la restricción vehicular de acuerdo al último dígito de la placa. Esperemos que vaya reduciendo, tenemos que entrar en conciencia. El pico y placa durante el día es una sanción de cuarta clase, contravención de cuarta clase, que implica seis puntos de reducción en su licencia de conducir y una multa pecuniaria del 20% de una remuneración básica unificada. Los controles se realizan en diferentes grupos de trabajo para cubrir las 24 horas. Además, se ha restringido el paso vehicular de ingreso y salida a la ciudad, a menos que sean medidas absolutamente necesarias. Solo se puede movilizar una persona, ya sea para ir a una farmacia, a realizar compra en un supermercado, o una tienda, así mismo para ir a abastecerse de combustible. Eso estamos controlando para que reducir en lo mínimo la movilidad de las personas. Con cámaras de Luz Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.